¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video Hoy Hoy voy a comprar Sí, guitarras Muchas guitarras de diferentes colores Antes de comenzar este video te quiero regalar un 5% de descuento en la tienda Fally Music Para que te compres la guitarra que quieras Si te gusta una de estas, que yo creo que sí Te la puedes comprar con 5% de descuento usando mi cupón VIP Bueno, para empezar tú dirás, ¿por qué este loco trae lentes? Si es que he estado un poco desvelado, entonces para que me vean fresco Y la segunda es, ¿qué le pasa a este no? ¿Por qué se va a comprar tantas guitarras? Me nació la loca idea de hacer un video que tenía muchas ganas De un grupo que me gusta mucho, es de mis tiempos Y dije, esta es la ocasión perfecta para hacer este tipo de video Aprovechando que salió la nueva serie de Epiphone Muse Dije, estas guitarras son las ideales, ideales Quiero que les echemos un vistazo juntos para que veas a qué me refiero Aquí ya estamos en la página oficial de Epiphone Y bueno, son estas, estas hermosuras las nuevas Yo ya las vi en persona, las fui a ver Y bueno, aquí, híjoles, le quito un poquito de onda Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se ven Para que chequen Las Epiphone, las Paul Muse Nuevas inspiradas en Gibson Estas ya son guitarras que la verdad tienen muchísima calidad Y bueno, traen las pastillas, las handbookers, las al Nico Entonces, bueno, es un guitarrón Pero a mí lo que más me llamó fueron los colores De por sí ya sabemos que la marca Epiphone, pues bueno Es garantía de que vas a tener una buena guitarra Pero los colores yo no los había visto tan bonitos Porque son metálicos Entonces, híjoles Chéquense estos colores Ahorita, ahorita los vamos a checar en vivo Bueno, ustedes no en vivo Pero los van a ver más de cerquita Bien, ahora vamos a checar cuánto vamos a desembolsar Ya saben que yo solamente compro en Fally Music Una, ¿por qué? Porque es distribuidor de Gibson oficial Entonces, no vas a encontrar en ningún lado Las guitarras a este precio Segunda, por la seguridad Jamás, jamás he tenido problema con ningún paquete Y siempre están muy atentos a tu pedido De una manera muy personal Entonces, eso te da confianza Puedes comprar en cualquier otra tienda en línea Y ni sabes si va a llegar tu paquete No tienes atención Aquí la atención es personalizada Aquí ya tenemos los precios $13,990 por la guitarra Aquí está en negro Aquí la tenemos la azulita También están las formas ESG Pero bueno, yo quiero una Les Paul Entonces, aquí están Todas están al mismo precio Si te puedes checar Las ESG, bueno Están diferentes Estas dos, fíjense Están un poquito más baratas Híjoles, y la rosa se ve increíble Increíble En serio que increíble Entonces, ustedes le ponen comprar Finalizar compra Y aquí le van a poner mi código VIP Yo aquí ya lo tenía Le dan aplicar Y aquí ya tienen su descuentazo Entonces aprovechen Mucha gente ya lo ha aprovechado 5% extra de descuento Que prácticamente ya te va a salir el envío gratis Ya checamos calidad, precio Es momento de verlas de cerquita A mí más que nada Los colores metálicos Me encantan Me encantan Inclusive el blanco Tiene perlas Está perlado No sé cómo describirlo Espero que ustedes Lo puedan checar aquí Porque aquí Aquí se ve increíble No sé si la cámara Lo pueda captar Ojalá que sí Pero son unos colores Muy pero muy hermosos Entonces también déjame en los comentarios Cuál es el color que más te gustó a ti Y a todo esto de bla 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 Tú dirás Sí, pero qué querías hacer con tanta guitarra cristiana Yo dije Pues voy a hacer un video Tipo White Stripes Pero de colores Y esto fue lo que resultó Y esto fue lo que resultó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado este video Ahora no sé qué hacer con tantas guitarras Si llegaste hasta acá Muchas gracias por verlo Pues dale pulgar arriba Si te gustaría que sorteáramos Dos, tres, cinco Nada más si te gustaría, ¿no? Porque Pues luego no hay muchos likes Entonces pues Con eso ya sé que sí están ahí Muchas gracias por ver el video Ya saben que los quiero Cuídense mucho ¡Chau! ¡Chau!